...de este recinto ferial y don Jesús Morales, consejero de Agricultura, advería y metra del Camino de Elisa. ...una evolución, la verdad es que Canarias está en un momento muy bueno de cocina, lo hemos visto con los cocineros del campeonato, lo vemos cuando visitamos restaurantes. ...sorpresa del concursante número 9, el carpaccio de camarón, tartarla, aguacate y caballa, y a vinagreta en su inundencia, Galdeto González Bargallo. ...al mejor ayudante de cocina 2015, ...a Sandra Filerma Estuti Barrero. ¡Sandra Filerma Estuti Barrero! ...medalla de bronce de este decimoprimer Campeonato Regional Absoluto de la Ciudad de Canarias, a Luis Martín González. ¡Bravo! 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 ... Medalla de plata, subcampeón del decimoprimper Campeonato Regional Absoluto de los Sifになarios de Canarias, a Eduardo Domínguez Barrero! ¡Bravo! 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 ¡Bien! 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 Señoras y señores, ahora vamos a sacar la foto, señor, no se me vaya nadie, por favor, no se me vaya nadie. ¿Vamos ahí? No se vayan los fotógrafos, quietos ahí, esa es la foto. A ver otra, quieto, ahí. Quietos ahí. ¡Azulé! ¡Azulé! Es una experiencia increíble, ya me ven ya que no paro de llorar, es algo que realmente no me esperaba. Pero bueno, creo que con esfuerzo y perseverancia todo el mundo llega donde quiere. Y ahora mismo pues he llegado a lo que quería, que era ganar, la verdad que no me lo esperaba, sinceramente. Y es un placer muy grande sentir esto. ¿Cómo tiene que ser el presidente que ha habido desde Estima? Pues la verdad que cuando llegué al corte inglés fue un plato que no me esperaba, un plato tan complicado como el queso. Pero a la misma vez era un plato que tenía muchos huevos. Y bueno, hablando con mi ayudante, pues se me venían viniendo ideas a la cabeza y decidí hacer el plato ese. Hice una cuajada de queso de flor de guía, con unos frutos del bosque alrededor liofilizado, membrillo, berro, un tartar vegetal y encima un aire de queso de flor de guía y remolacha y una sopita fría de almendra y queso de flor de guía, fresquita. Aparte, aparte yo creo que ha venido muy bien con el calor que ha hecho hoy. Nada mejor que un platito frío, la verdad que ha cuadrado. Y bueno, el plato sorpresa pues es un calamar guiso típico, tradicional, un encebollado toda la vida triturado, un calamar un poquito diferente y nada, una crudita de espalda, algo muy sencillo. Pues la verdad que este año venía con un compañero aparte que lo quiero un montón y he venido pues a disfrutar y a decir a la tercera va la vencida, sobre todo a disfrutar y bueno, diciéndole incluso a mi compañero que se dejara pensar en ganar, que llevan tres años, que el momento más crítico es incluso cuando uno está aquí encima, que siempre empieza, crees, quieres escuchar tu nombre, pero al final nunca llega, ¿sabes? Y hoy cuando lo escuché pues realmente no me lo creía. Estoy muy, muy, muy feliz. Sí, la verdad que es algo que no me esperaba tampoco, me ha salido de la nada. Ya llevaba muchos años trabajando con Martín en el restaurante de Alabama y bueno, pienso que todas las personas tienen que ir creciendo y aspirar a más y ya mi etapa ahí había acabado ya. Ya eran cinco años en el cual había pasado por todas las partidas, he aprendido mucho y creo que este proyecto que tienen los hermanos Adrián es un gran proyecto y bueno, creo que me voy a poder formar ahí bien y seguir creciendo, que es lo que uno quiere cada día. Bueno, me gusta el director de Canarias, así decirte a Canarias, Carlos Villar, chef del restaurante de La Rosada del Pez. ¿Lo tenemos ahorita? Un poquito de ánimo para ricos que le han sido, están creativos, ¿no? Están viendo... En este décimo primer campeonato regional absoluto de cocineros a todos nuestros patrocinadores que sin ellos del Hotel Bestell, del Hotel Oficial del campeonato así de Canarias, la asociación que ha elegido secreto ibérico en salsa tipo alejandrín la mañana últimos cinco minutos para que él termine su plato creativo sumido Bueno, pues muchísimas gracias por participar enhorabuena, mucha suerte en este décimo primer concurso de cocineros de Canarias en la elección pero no la ha metido eso no. ¡Ay! Y luego la he metido en caso ¡Ay!